He muerto tantas veces en mi vida Muerto por amor y por no ser amador Muerto de sed, de hambre y ansias infinitas Muerto colgado de un costado He muerto así y aún estando vivo Para morir de nuevo entre tus brazos O esperando de tus labios un suspiro O por la calle lamiendo mi pasado He muerto tantas veces por la noche He muerto también al despuntar el día Bajo la lluvia de otoño Que entristece Y bajo el cálido sol del mediodía He muerto en cada tarde silenciosa Por quererte, amarte y no tenerte Por las heridas abiertas de la vida Son ríos de agua que ilumina Y camino con mi muerte al hombro Arrastrándola y gimiendo a cada paso Y sintiendo en mí el peso de la luna Y en las sábanas tus pétalos y espinas Y en las sábanas tus pétalos y espinas Y en las sábanas trampa Y en las sábanas tus pétalos y espinas CC por Antarctica Films Argentina